Luego de más de dos años, este miércoles fue depositada en procesión marítima cerca del Islote de la Carbonera y de la zona recifal El Farito, la virgen que se encontraba en esa zona y que se quitó al raíz del huracán Vilma. Más de 30 embarcaciones de la cooperativa Adolfo López Mateos acompañaron a la patrona de los prestadores de servicio turístico a su nuevo nicho, ya que antes se encontraba en la zona recifal del Farito. María Isabel Delgado Novello, presidenta de la cooperativa Adolfo López Mateos, comentó que se determinó colocar la imagen en ese sitio como una medida para reducir el número de turistas en la deteriorada zona recifal del Farito. Los encargados de sumergir la efigie fueron tres buzos del Parque Marino Nacional quienes la aseguraron a su nueva base. En más información, debido a la gran cantidad de quejas y reclamaciones que hay en contra la directora de Tránsito Municipal Josefa Castellanos Granda, Eduardo Peniche Rodríguez, regidor de Seguridad Pública y Tránsito, aseguró que el puesto le quedó grande a esa funcionaria, por lo que pidió un cambio en la corporación. El también secretario general del Sindicato de Taxistas de la Mujeres aseguró que quizá la titular de Tránsito tiene consigna contra los operadores. No tiene un poco de criterio la directora Josefa ahorita, porque no puede ser posible que hayamos estado muy tranquilos, hayamos estado pendientes de que tengan sus seguros, que tengan placados los vehículos y por lo más mínimo enseguida les levanta una infracción. Entonces aquí hay motos, hay carritos de golf, o sea no puede ser que nomás esté atacando a los que son taxistas. Calificó a la titular de Tránsito como nefasta, ya que no tiene el carácter y criterio como para llevar una dirección municipal, además que la obra de Aguacán perjudicó vialmente a todos los conductores de vehículos. Ahorita tenemos el problema de la cerrada de calle donde está trabajando Aguacán, o sea, lo más lógico es que esté abierto el carril derecho, que es el que debe funcionar, lo tienen cerrado y en donde están trabajando, que es el izquierdo, pues hacen que regrese con el taxi vacío, o sea que prácticamente el taxista está perdiendo. Ante esas declaraciones, Penicha Rodríguez aseguró que el puesto de tránsito le quedó grande a Castellanos Granda. Por otra parte, la alcaldesa de la Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, aseguró que los proyectos del puente y de la carretera de cuatro carriles que se le pidieron al presidente de la República, Felipe Calderón, vendrán a impulsar el desarrollo de la zona continental del municipio. Reconoció que lo que se le pidió al presidente de la República son anteproyectos debido a que obviamente un proyecto ejecutivo cuesta mucho dinero y solamente se hacen cuando hay una viabilidad. En esta ocasión, dijo la Edila, sólo se cuenta con el proyecto ejecutivo de la ampliación del aeropuerto. Pero del puente de la avenida Bonampac con López Portillo, la avenida de los cuatro carriles, en lo que es la avenida de los cuatro carriles, ya hay una vía, es terminar la otra vía, llevarla hasta donde está Playa Mujeres, que es la puerta de entrada al desarrollo turístico de nuestro municipio. Ricalde Magaña comentó que esos proyectos no están, sino que son consensados vía CEPLADER y Gobierno del Estado. El que Isla Mujeres hoy por hoy tenga la gran oportunidad de salir adelante como destino propio, como destino turístico propio, nos da la alternativa de que con este tipo de infraestructuras estamos abriendo la puerta al desarrollo de nuestro municipio. Además, que con el impuso que se le brindará el gobierno federal a la zona continental de las mujeres, se buscará no cometer los mismos errores que se cometeron en Cancún, de no permitir construcciones que rompan las dunas y que al final los dejen sin playas. Nosotros vendemos riqueza natural y vamos a proteger el medio ambiente como nadie. El desarrollo urbano va a ser muy puntual y exigente en cumplir con todas las normas ambientales, porque eso le beneficia tanto al inversionista como obviamente al gobierno. Finalmente, todo se encuentra listo para que el próximo fin de semana se realice el quinto torneo de pesca deportiva de las mujeres, donde se espera la participación de más de 100 embarcaciones. Jail Jot Pérez, director de turismo, comentó. Tenemos el disparo de salida en el muelle de la cooperativa Caribe el sábado a las 8 de la mañana. Ya para entonces todas las embarcaciones deberán estar listas con sus respectivos certificados de seguridad marítima, con todos los elementos para salir a pescar. Y el regreso el primer día está programado para las 6 de la tarde. El funcionario abundó que para el segundo día de competencia se tendrá una pequeña variación, donde la llegada será alrededor de las 4 de la tarde para dar tiempo a la suma de puntos y definir al ganador. Con relación al número de participantes, dijo. Alrededor de 50 embarcaciones. Diario este número está cambiando muy rápido. Especialmente, como tú sabes, hay una gran cantidad de embarcaciones que se inscriben siempre de última hora. Jot Pérez reconoció que aunque el inicio causó molestia de que se hayan inscrito embarcaciones con matrícula extranjera, los participantes locales aceptaron que esto también les beneficia en la promoción y atrae muchos turistas que posteriormente les adquieren tour para ir a pescar. Con imágenes de Jesús Tijerín, informó para Notivision desde la Mujeres, Renan Moguel.